Cuando tenía 16 años conocí al Señor y entonces llegamos a la iglesia Dios transformó a mi padre, a mi madre, a mis hermanas y a mí A los pocos días de haber llegado a la iglesia iba en una bicicleta que era mi único patrimonio para esa fecha Y cuando iba en esa bicicleta a realizar precisamente un trabajo salía de la escuela o del colegio y me iba a trabajar Y cuando iba precisamente rumbo al trabajo en la otra vía pasaron dos mujeres jóvenes y sentí de reojos que me hacían así Así que volteé a mirar creyendo que conocía alguna y volteé a mirar y no conocía ninguna pero una me hizo así Entonces yo también le sonreí y volteé a mirar porque si estaba conduciendo cicla pero me dio por volver a mirar Y la otra me hizo y cuando me hizo así entonces yo reí pero mientras yo reí no supe y me di cuenta que en los próximos segundos Había un enorme hueco en la carretera por donde yo iba y que me lo estaban haciendo a propósito Así que yo saqué pecho para que me viera más elegante montando la bicicleta y con una sola mano como los profesionales Levanté mi mano y también les hice así cuando de un momento a otro me fui Cuando iba de cabeza hermano rumbo a un enorme hueco que había porque estaban reparando la carretera Y mi cabeza iba rumbo a una piedra alcancé a poner la mano y se me dañaron los cinco dedos No sé cómo lo llamen en su país pero se me hincharon los cinco, se me descompusieron los cinco dedos Se me inflamaron, se movieron del lugar donde debían estar y se me puso morada esa mano Para esos días el pastor se le da por llamarnos a toda la familia Seberiche y nos sienta en la primera fila Porque había un evento especial en la iglesia Entonces se acabó el evento y nos llamó y le dice al pastor invitado Quiero presentarte una familia que hace poco está asistiendo y que Dios está haciendo algo especial en ellos Y presentó a mi padre, presentó a mi madre, a mis dos hermanas Y cuando iba a mi turno yo con la mano hermano bien escondida Que no se fuera a ver y que porque me iban a preguntar que había pasado Y no quería contar lo que me había pasado Estaba recién llegado a Cristo hago la salvedad Así que cuando estaba yo así entonces el pastor estaba muy sonriente Cuando llegó a mi lugar se quedó mirándome y como que cerró los ojos así Y cuando cerró los ojos así yo pensé inmediatamente que chismoso ya le contaría lo que me pasó Porque yo le había contado a algunos amigos de la iglesia Que chismoso le contaría y de una me preocupé hermano abrí los ojos Y yo ay santo Dios cuando después de cerrar los ojos Volteó al pastor invitado y le dice y este es el último miembro de esta familia Julio y yo en él y yo ay no, 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 no Veo algo especial y yo amén, gloria a Dios Y cuando él dijo que veía algo especial yo descansé y en ese momento no sentí que fue lo especial que él vio Pero yo si descansé porque me sentía mal porque no debía estar sonriendo ni mirando a personas desconocidas Así que y menos por lo que les cuento Entonces descansé por un momento pero al instante queridos hermanos no me di cuenta que era lo especial que él veía en mí La mayoría de gente decía que estaba muy delgado Que de lo delgado que me faltaba unos milímetros para llegar a la anorexia Porque era muy muy delgado así que no sé que era lo especial que veía en mí Pero ya luego con el tiempo comprendí que eso especial que mi pastor vio en mí No era mío sino era la gracia que Dios había puesto en mí Esa, esa gracia que reitero es traducida como un atractivo no físico Sino un toque especial que Dios ha puesto en sus hijos Es esa gracia querido y querida la que ha obrado en esos momentos donde tú has visto Que las puertas se cerraron pero tú fuiste y tocaste y en un momento se abrieron las puertas Y no fue tu sonrisa aunque sea muy atractiva tu sonrisa Tampoco tus ojos ni tu rostro ni tu cuerpo fue algo más allá Eso se llama la gracia de Dios Es tiempo de vivir de gloria en gloria El gozo del Señor me sostendrá Su Espíritu Santo me aviva Es la razón de mi alegría Me enseña a vivir de victoria en victoria cada día Ven a la casa de Dios